¿Qué dice la psicóloga de esta conducta de Néstor Flow? De tener tanto conocimiento sobre esas actividades. Néstor, otra información. Señores, me quieren joder a Omega. Una llamada, hello, buenas. Hola, buenas tardes. Hello. Se fue la llamada. Dale esto. Oye, flaco, si es para cobrar y estamos en el aire. Señores, me quieren joder a Omega de nuevo. Lío de Omega el fuerte, lo acusan de agresión. Espérate, flaco, ¿y qué? Un joven, oye, este muchacho se ponía esto, ¿eh? Es regoso que Omega. Un joven denunció. No, estaba de vago en Ibarra. Espérate, oye. Un vago más. No, un joven denunció. Espérate, vamos a poner el video. Que en una cabaña de Santiago, cuando fue a buscar una amiga, pero suerte tú, mi hijo, que está vivo. Cuando fue a buscar una amiga, quien le dijo que había llegado en una ranch Robert Negra, entró a la cabaña equivocada, donde estaba el fuerte Omega, y fue recibido con una bofetada. Dijo el joven, dijo el joven, pero suerte él que fue, además que no le dieron un tiro. No, es que no solo fue una bofetada. Continúa. Luego de salir de la cabaña, le dieron un botellazo al motor. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? No se rían, que no son cosas de reír. Oye, le dieron un botellazo al motorista con que él andaba. Hay que ver de si estaba registrado por ese mundo. Reclamado por los golpes y porque le desfiguraron la cara. Esto ocurrió en septiembre, magistrada, en septiembre, pero sin embargo pasó desapercibida porque había recibido 600 dólares hasta que se dio a conocer la información a través de la denuncia pública que se ha dado a dar conocimiento. Vamos a ver el video. 600 dólares más una recarga. Háganle la opinión. Vamos a ver el video. A la primera galleta se la dio Omega y la seguridad de Baratán la cara y yo necesito justicia o que si quieren que me le hagan una cirugía, que yo, él tiene la cara de Baratán y pedió su futuro. No tiene futuro ya porque pedió la cara. ¿A dónde ocurrió esto y por qué? Eso ocurrió en la cabaña, ¿cómo es? Fénix. Fénix. En Canabacoa. Aquí en Santiago. Sí, en Canabacoa para dentro. Y cuando yo vine al otro día que me llamaron, yo fui a la bomba, cuando llegué a la primera bomba, me dijo el bombero, que él le dijo, llámenme 9-11, que Omega y la seguridad de él me debaratan mi cara. Y ellos dijeron, no, no es esta bomba, es la última bomba. Y ahí le llaman el 9-11. ¿Él estaba dentro de la cabaña? Él estaba allá adentro, sí. Yo estaba buscando... ¿Y cómo sucedió esto? Él estaba buscando... ¿Qué es el joven? ¿Qué es el joven? ¿Cómo se llama joven? Yo estaba buscando una amiga mía que yo andaba con ella y ellos se fueron adelante. Quedan esperarlo allá. ¿Tu amiga estaba con ellos? No, no, no. Mi amiga no estaba con ellos. ¿Tú andabas independiente a ellos? Yo estaba solo y después me junté con ellos. Sí. Entonces, ellos me van a encontrar en la cabaña. Ellos tienen una Range Rover también. La muchacha andaba en una Range Rover. Y yo le pregunté a la seguridad, una Range Rover negra entra para acá y me dicen que sí. Y me señalaron en la habitación 11 sin seguridad. Yo tengo un video que solicitaron, que se ve, que me dicen que hay seguridad señalando la cabaña. Y yo entré pues debajo de la puerta. Está mal que yo entré pues debajo de la puerta. Está bien. Pero él no puede hacerme eso. Yo me tiré una galleta y le dije, excusame que fue equivocado que yo entré, excusame. Y yo entré con permiso y me bajé pues debajo de la puerta. Y pedí seguridad. Y le dije, mira, ella era Omega que estaba. Y nada, y cuando salgo para afuera, yo ando con un motoconcho, me frenó un carro. Le dije, ¿qué es lo que tú buscas en la habitación de Omega? Y le di un botellazo a un amigo mismo ahí y a mí me dio un botellazo a mí. ¿Y cuánto fue ocurrido esto? El 23 de septiembre. La persona que te dio el botellazo en la cara, ¿tú lo reconoces? Yo estaba de parada, no puedo decir que lo reconozco. O sea, pero ya es un video que se puede reconocer y muy fácil. Luego de eso, ¿se dice que tú llegaste algún tipo de acuerdo con Omega? Bueno, le pasó un botellazo. Muchachos, ¿a quién se le ocurre? Es meterse por debajo de la puerta. Pero que el seguridad le indicó que fuera a esa cabaña, que entrara a esa cabaña. No, porque sabe que esa gente se cuidan demasiado, que tiene suerte él, que nada más fue eso lo que le hicieron. Esa gente rulae. Aquí, quien tuvo la culpa fue él. Siempre hay gente afuera en la cabaña. Yo escuché. En seguridad de la cabaña, sí. Debió verificar él mismo, tocar el timbre, preguntar. No, no, una llamada. Una llamada. ¿El fulano está ahí? Esa muchacha también seguro era perdida, que estaba esa muchacha y se metió para allá, para esa cabaña. Equivocada y guay qué. Entonces Omega, un hombre con problemas. No, Omega piensa que lo van a matar, el pobre. Porque es el que no sale de un hija y este hombre aquí, ¿eh? Que no conoce. Este muchacho, un infeliz, que le está gritando, fue equivocado, escúsenme. Sí, pero no fue él que le dio botellazo. Escuché que el chelaco y el manejo de Omega, el manejo de Omega, vio unas declaraciones diciendo que supuestamente el joven, sí pasó de la terca, pero que supuestamente el joven ha estado chantajeándolo. Sí, sí, eso es así. Para dinero. La doña que no pide su tiempo. Si fue septiembre y ahora que van a... Y todavía están con ese cam, después que se le acaban los 600 dólares. Yo creo que... Bueno, le están tirando piedra a la luna. No, doña, ya tiene que recogerse que si no saldaron la deuda con esos 600... Y lo peor es que el tipo va a ser famoso ahora. No. El brechero que le dijo... El brechador, el brechador ahora. Entonces, también el futuro está jodido porque iba a ser modelo. Sí, porque ella dijo que el futuro no era muy bien. No, doña, sí, no. No, doña, muchacho. Luego iba a ser modelo, por eso que la cara se la desiguran. Ya ni trabajo le dan a él. Porque le dicen que... Él le dañó su futuro porque él no tiene dos manos. Mira, yo soy él y hago... Me pongo un traje de gala. Me peino un poquito para atrás y voy para allá para... No, la gente... Paje, 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 paje. Que digo, soy el doble del carpeño. La gente... Cara cortada. La gente tiene, la gente tiene que dejar ese tan viva. Si usted no resolvió el mismo día de otro día. Si usted le dio su galleta y lo cortan. Ese hombre tiene ni punto tiene. No, que es carfea ahora ya. Es decir que hace grato de eso. No, pero realmente se le ve una cicatriz. Sí, pero él tenía que ir al otro día. Pero que tiene que agradecerle ahora a Omega porque ahora que va a ser tigre. Hay gente que tiene miedo ahora. No hay que agradecerle nada a Genes y a Omega porque si ya le dieron una galleta, ¿Por qué tienen que desfigurar la cara con una botella? ¿Por qué? Omega no tiene que ir con eso. Si él le está diciendo que fue el seguridad que lo mandó para allá y que fue con su... Omega se acostó del lambón, eh. Omega le dio una galleta, pipó y se acostó. Se acostó. Y los lambones entonces le hicieron eso en la cara con una botella. Es un exceso. El lambón que lo desfiguró. A ese. Pero Omega se levantó pensando que era un ladro y le metió una galleta y salió y ya. Y se acostó. La máxima. Le dijo Omega, chambo. Omega. Oye, vea que hay que esto. Un atraco. Omega loco que levanta. Después ya tú sabes que... Pero le di en el golpe una vez a que es un haitiano. Es terrible. Ah, que Omega. Mira. Omega debería ser el más interesado en evitar cualquier tipo de inconveniente. La seguridad. Omega le pega a todo. Oye, la seguridad más peligrosa son las de Anthony Santos y la de Omega. ¿Y la de Lápiz? No, Lápiz no. No, Lápiz no. Los lápizitas son fuertes. Ah, ¿ustedes defienden al lápiz? No. Los lápizitos son fuertes. Lápiz no es la con seguridad, compadre. No, Lápiz no. No, Lápiz no es como problemático. Que hay que sacarlos huyendo. Sí, a toa. Pero... No, Lápiz no es problema. Doña, ese muchacho póngalo a trabajar. Tranquilo, que se olvide de eso. Y que diga que hay café. Mira, ahora. Si fue ayer la galleta y él salió a toa. Ya está bien, pero en septiembre, doña. En septiembre. Pentearle cuelos, 600 dólares. Bueno, vamos a una pausa. Antes de la pausa quiero... Señora, yo tengo mi fan. Yo tengo una semana aquí y ya tengo mi fan. Néstor cree que no solo es el... No, 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 la fuese el pueblo entero. Y ahora voy a ser candidata. Yo espero contar con el apoyo de ustedes. Ey, 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 candidata. Claro que sí. No vieron mi imagen ayer. Ey, ey, ey. Yo vi yo la aumentación. Un saludo para Wellington, para Winston Kobe, allá de San Maratín. Saludos para ellos. Les estoy mandando saludos. Ya saben, para que voten por mí. Ya les sabe la remesa. E intercambio de saludos por votos. Ya saben, que dinero no hay. Ya. Vamos a la pausa. Cuando nos retornemos tenemos empoderamiento con nuestra amiga Yosauri. Hablándonos, tú sabes, manejo de las empresas y todo eso, las redes sociales. Así que ya ustedes saben. Vamos a la pausa y retornemos con más de Los Osobrosos. Vamos a la pausa y retornemos con más de Los Osobros. Vamos a la pausa.